La Corporación Municipal de Quellón presenta Prisma Educativo, un camino hacia la educación sustentable. Un espacio de conversación con noticias, entrevistas y difusión del quehacer de las comunidades educativas. Bienvenidos y bienvenidas a Prisma Educativo. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Prisma Educativo, un camino hacia la educación sustentable. Un programa de la Corporación Municipal de la Comuna de Quellón que se transmite este día, a esta hora, por este medio de comunicación. Saludamos a quienes están a través de nuestras redes sociales, Corporación Municipal de Quellón. Todas las informaciones, las noticias las pueden encontrar ahí, fotografías de las actividades del quehacer de la educación pública municipal. Bueno, en todos nuestros programas hemos tenido invitados las últimas semanas a los directores de los liceos de la educación pública. El día de hoy nos acompaña don Francisco Serón, director del liceo Ryan Mappo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, estimados. Estimados, porque hay más gente acá a cierta parte de nosotros. Es la dirección, obviamente. Es la dirección. Muy buenas tardes. Y acá estamos para responder las preguntas que nos puedan hacer y juntos construir algo mejor. Para nuestro querido Quellón y nuestra querida educación de Quellón. Vamos de inmediato a preguntarle cómo han sido estos primeros días de clase. Estamos en la primera semana de esta marcha blanca para enfrentar el segundo semestre. Bueno, estamos, te comentaba adelante, partimos el segundo semestre no académico, el segundo semestre de tiempo, porque el primer semestre todavía no se cierra. Lo que hay que recordar es que las vacaciones, entre comillas, se adelantaron. Por lo tanto, hubo ahí un quiebre de tiempo, donde nos alcanzaron a cerrar muchos procesos académicos durante el primer semestre. Pero estamos comenzando un nuevo ciclo con los estudiantes y ya dispuestos a trabajar en todo lo que sea necesario para que este año sea un buen año para los estudiantes, para los profesores y para todos los funcionarios de nuestro Liceo Rey en Mapo. Y en realidad, siempre yo lo he dicho, si nosotros como establecimientos de educación pública dentro de la comuna, escuelas, liceos, uno está bien, eso también repercute positivamente en el bienestar de los otros establecimientos. Y eso lo hemos conversado siempre con los directores y por eso que hemos trabajado bien, mancomunadamente, bien unidos entre directores, para que, entendiendo de que los jóvenes de Quellón son los jóvenes de Quellón, independientemente en el establecimiento educacional donde se encuentre. Así que bajo esa mirada general, estamos partiendo este segundo semestre y hemos trabajado durante estos últimos tiempos también. Comenten un poquito el primer semestre, ¿cómo fue para el Rye en Mapo? El primer semestre fue un buen semestre. Tuvimos las dificultades típicas que se tienen todos los años, pero pudimos comenzar con la presencialidad después de estos dos años que estuvimos, entre comillas, un poco frenados. Obviamente se hicieron varios esfuerzos para acercar un proceso académico a los estudiantes de distinta manera, pero durante este año ya comenzamos con presencialidad absoluta. Nos acogimos durante un tiempo a estos procesos de flexibilización de la jornada escolar completa que planteó el Ministerio de Educación, que dejó a disposición de los establecimientos para quien lo quiera tomar. Nosotros nos acogimos a eso, pudimos reducir un poco los tiempos de estadía de los estudiantes en el establecimiento, en el entendido de que este es un proceso de reencuentro que de a poco se ha ido dando y que ya durante este segundo semestre esperemos que trabajemos dentro de una normalidad de los procesos académicos que se producen en los establecimientos educacionales. El primer semestre fue un semestre bueno, con sus dificultades, pero que lo hemos sabido llevar muy bien y donde la mayoría de los estudiantes y de los funcionarios han cumplido con los objetivos que se tenían propuestos. Sin duda, altos y bajos y bueno, hartas actividades que también se pudieron volver a realizar en el liceo, recordamos por ahí la Feria del Libro, entre otras actividades que pudieron realizar. Coméntenos un poquito de ese encuentro que pudieron tener los estudiantes nuevamente en su establecimiento. Por supuesto, los establecimientos educacionales, incluidos el Liceo Royenmapu, nos proponemos retomar las actividades académicas curriculares y extracurriculares y en ese sentido, claro, pudimos nosotros ejecutar nuevamente la Feria del Libro a través del Departamento del Lenguaje y todo el apoyo logístico que se puede prestar a través de los diferentes departamentos de asignatura, el equipo directivo, los otros profesores. El Liceo en general se pone a disposición de estas actividades y también otras actividades internas y extracurriculares, volvimos a las actividades deportivas, volvimos a ganar algunos campeonatos nuevamente. Volvimos a las canchas. Volvimos a las canchas y ha sido un proceso de retomar todos los procesos académicos, curriculares y extracurriculares lentamente, pero ya insisto, con un cierto grado de normalidad en sus funciones y obviamente manteniendo los resguardos siempre de la salud, de los estudiantes y todos los funcionarios que permanecemos diariamente dentro del establecimiento. Así que efectivamente se han retomado las actividades y estamos contentos por eso porque de a poco vamos viendo que sí se pueden hacer. Porque también venimos saliendo de un proceso de temor, de un proceso de incertidumbre, de no saber muy bien para dónde íbamos. O qué iba a pasar el día de mañana. O qué iba a pasar, qué iba a pasar. Qué restricciones más ya vamos a tener. Exactamente, pero ahí vamos avanzando y ya yo creo que de a poco nos vamos desprendiendo y entendiendo que este proceso pandémico que hubo durante un tiempo ya nos va dejando atrás de a poco, pero siempre nosotros tenemos que tener los resguardos sanitarios correspondientes para que esto sea bien llevado también. No debemos flexibilizar tanto, pero sí de a poco ir tomando cierta normalidad en todos los aspectos que conlleva un proceso estudiantil dentro de un establecimiento educacional. Hay un fenómeno que se dio los primeros días y durante los primeros meses de clase del primer semestre y lo conversamos con otros directores también y había una preocupación por parte del sostenedor y a nivel nacional de todos los sostenedores y de las autoridades. El comportamiento de los estudiantes, hubo algunas situaciones que ocurrieron, que sí viralizaron, perdón, viralizaron. Realmente me cuesta decir esa palabra. Viralizaron, sí, claro. Y bueno, estas situaciones también las supieron conllevar ustedes como establecimientos educacionales, salieron fortalecidos también de estas situaciones. Mira, yo quiero tomar la última palabra que dijiste, que es el tema de salir fortalecidos. Efectivamente, nosotros nos estuvimos ajenos a este fenómeno que todavía, yo no sé si es proceso de estudio sociológico o no, pero da para un buen estudio sociológico, este fenómeno que pasó en los jóvenes y también en los adultos. También en los adultos. Un tema de violencia, de violencia verbal, violencia física, poco control de impulsos. Una serie de situaciones que tuvieron que ver con la parte psicológica, emocional, de las personas en general. Efectivamente, nosotros tuvimos algunas riñas dentro del establecimiento, donde hubo uso de arma blanca, me acuerdo, la primera vez. Después siguieron otras riñas entre estudiantes. Pero también nosotros entendíamos que, o entendemos, que este era un proceso social que se estaba dando, un fenómeno social que se estaba dando, y aunque nosotros hubiésemos querido sacar el quite, no pudimos. Se dio, lo enfrentamos como correspondía, y efectivamente hemos salido fortalecidos de todo eso, porque también a raíz de eso nosotros pudimos realizar una serie de acciones que nos permiten hoy día controlar ese tipo de situaciones y también saber cómo enfrentarlas. Y nosotros no seguimos estando a eso, porque estos procesos continúan, estas cosas continúan. Pero sí hemos salido fortalecidos, tanto los estudiantes como los funcionarios. Y yo quiero ser claro también aquí, frente a las cámaras, porque también estas cosas sucedieron en la mayoría de los colegios, tanto de Quellón como de otras ciudades del país. En otros lados, mucho. En otros lados, exactamente. Y con situaciones un poco más graves incluso. Pero yo quiero dejar en claro también que nosotros tenemos, por ejemplo, en el liceo sobre 500 estudiantes, alrededor de 520 estudiantes. Y son 5, pongámosle 10. Que sean 20. Que sean 20 los que andan, los que tienen la dificultad de no saber o que sufrieron esta problemática post-pandemia. Pero también tenemos un universo del otro 95, 97, 98% de estudiantes que van al establecimiento, que han asistido al establecimiento y que han llevado su proceso académico sin ninguna dificultad y están contentos en su liceo, participaron de su actividad de semana de aniversario muy bien, han participado de las otras actividades, que no tienen dificultades ni académicas ni conductuales. Y esa es la mayoría de los jóvenes. Entonces, claro, visualmente por algunos hechos puntuales aparecen, da la impresión de que todo el mundo estuviera, anduviera enojado y peleándose. Pero en realidad eso no es así. No es así, yo lo digo con toda la certeza, porque nosotros estamos allá adentro. Y la mayoría de los... Muchos nos educamos ahí. Exactamente, muchos nos educamos ahí en el Liceo Reyes Mapu. Y la mayoría de los jóvenes que asisten a clases diariamente van con alegría, se sienten bien, disfrutan de su estadía en el establecimiento, aprenden, se proyectan y usan la plataforma de la enseñanza media para proyectarse a un futuro mejor. Bueno, sin duda, muchos hemos pasado por la sala, conocemos esta línea educativa y conocemos la educación pública desde adentro. Exactamente. Cómo se ha forjado y cómo ha crecido también. Director, bueno, en el tenor de este fortalecimiento, de salir fortalecido de estas situaciones que se generaron y que en ningún momento se ocultó, sino que siempre se dio a conocer también por parte de la corporación, del establecimiento. Se generaron otras instancias de poder compartir entre la comunidad. Fui testigo de eso también. Estuvimos celebrando en conjunto lo que es el aniversario, que fue todo un éxito, donde hubieron competencia, pero donde reinó el buen trato, la buena convivencia entre todos los estudiantes y otras actividades que también se realizaron durante el primer semestre. Exactamente. Por eso que yo digo que la mayoría de los jóvenes que acuden al establecimiento van con alegría, con respeto, con mucha tolerancia, con muchas ideas sobre una construcción de una sociedad mejor, sobre la construcción de un mundo mejor a través de la educación y el encuentro con sus pares. Eso es innegable. Los problemas que vayan sucediendo tenemos que irlos resolviendo como corresponde. Para eso estamos. Y como bien dices, con toda la transparencia del mundo. Perdón. Nosotros no somos un liceo ajeno a ninguna situación social. Los liceos, los establecimientos educacionales, somos un reflejo de lo que es la sociedad. Nosotros somos responsables de 520 estudiantes, a la vez somos responsables de 520 familias de la comuna, que no es poco. Entonces son muchas las personas de la comuna que están de una u otra manera relacionadas con el establecimiento educacional. Son 520 familias de la comuna que confían en los procesos educativos que le puede otorgar un establecimiento. Asimismo lo tiene el liceo Pablo Freire, asimismo lo tiene el liceo Politécnico, con muchas familias relacionadas que confían en un proyecto educativo que se les ofrece y que si el estudiante y la familia van con la idea de que el establecimiento le otorgue algo, obviamente que el establecimiento se lo va a otorgar sin ninguna dificultad porque para eso están los profesionales internos, están todas las personas que trabajan para el bienestar de los estudiantes. Todas las personas que ahí estamos, que somos alrededor de 90 funcionarios en total, todos estamos a disposición de los procesos educativos de los estudiantes y esa es nuestra misión diaria. Esa es nuestra misión diaria. En ningún momento en un establecimiento educacional se va a incentivar a que se produzcan situaciones de indisciplina, de violencia, todo lo contrario, todo lo contrario. Todos trabajamos para que esas cosas no sucedan y si suceden podamos resolverlas rápidamente de tal manera de que no afecten a todos los demás estudiantes que están queriendo trabajar y salir adelante a través de su proceso educativo. Sin duda. Bueno, director, está muy buena la conversación. Vamos a conversar de lo que ofrece el establecimiento en el tema educativo, tiene carreras técnicas, tiene un importante sello, tiene talleres y también vamos a conversar a la vuelta de esta pausa musical sobre también lo que, como decía, ofrece y los proyectos que se vienen porque también siempre va creciendo del liceo Ryan Mapu y de eso vamos a conversar. Después de esta pausa musical vamos a escuchar a disfrutar del talento de Ryan Rock. Perfecto. Hay una canción que habla y que es creación de la banda, Mar de Plástico, es un excelente rock para activar esa hora a través de quienes están escuchando y que tiene un tremendo mensaje también de los jóvenes. Creación del profesor Cristian Ruiz, uno de los encargados del taller de rock, del Ryan Rock y profesor de lenguaje. Profesor de lenguaje. Cristian Ruiz, es el escritor y... Gran profesor, fue mi profe también en el liceo. Así que saludos a Cristian Ruiz ahí, un gran amigo y bueno, es la creación de él y es interpretada por los estudiantes. Tiene un tremendo mensaje, escuche la letra por favor y ya retornamos en nuestra conversación con el director del liceo Ryan Mapu de Keylor. ¡Gracias! 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 Y justamente este tema apunta a que todos tenemos una responsabilidad frente a la protección de nuestro medio ambiente y principalmente de nuestro mar, que es una de las principales fuentes de sustento de las personas que vivimos en Chiloé y a nivel mundial en las costas y no solamente en las costas, el mar es importante. El mar, alguien dijo por ahí, la salud del mar es la salud de la tierra. Exacto. Y se complementa. Y se complementa Muy buena música, muy buena letra Pero queremos seguir conversando del Liceo Rayemapu Bueno, ahí está la demostración Hay talento en el Liceo, hay talleres ¿Qué es lo que ofrece? Comentemos a la gente Vamos a lo específico A lo que vinimos Bueno, el Liceo Rayemapu Sobre todo este mensaje va para los estudiantes Octavo año básico, séptimo de las básicas Que a veces todavía están con la duda De dónde irse antes de que Antes de que Terminen su proceso de enseñanza Básica y comienza el sistema De emisión escolar ¿Ya comienza en agosto? Sí, comienza en agosto El Liceo Rayemapu Ofrece Todo lo que es, obviamente Todo lo que es curricular Lo que manda el Ministerio de Educación Con sus horas de clase, sus asignaturas Todo lo que es curricular Y eso Para eso están todos los profesores Todos los profesionales Los programas de integración Un gran programa de integración Con alrededor de 100 estudiantes Adcritos a ese programa Y también ofrece una serie De talleres Extraprogramáticos Que son de voluntad De los estudiantes Talleres deportivos Selección de básquetbol De vólibol Y otras selecciones más Ajedrez También tenemos Que es muy importante Para los jóvenes De cuarto medio Tenemos los famosos Talleres PAES Que se le llama ahora Porque hace tiempo Porque hace tiempo atrás Era PSU Durante un tiempo Fue PDT Antes era PSU Prueba Para este año Para este momento Es PAES Prueba de acceso A la educación superior Los jóvenes De cuarto medio Pueden acceder A estos talleres Que los brindan Los mismos profesores A través de sus tiempos Para la preparación Para rendir esta prueba Y poder ingresar A la universidad Con mayor facilidad Y así Una serie de Talleres de pintura De murales De deportivos Ya lo dije Artísticos Tenemos teatro Una serie de cosas Y todo aquello Un taller de radio Un taller de radio escolar También Que es muy importante Hemos pasado mucho por ahí Exactamente Un taller de música Milén Exactamente Un taller de folclor Un taller de folclor Chumayüen Que antes era dirigido Por don Carlos Chihuay Que es concejal ahora Que por su labor De concejal Está afuera Pero Belén Su hija Que es profesora de ciencias Ella continuó Con el trabajo De su papá Y ella está a cargo Del grupo De folclor Chumayüen El legado El legado Que también trabajan Muy bien Todos los jóvenes Que quieran participar Ahí hay estudiantes Y funcionarios Talleres deportivos También Talleres deportivos Exactamente Tanto en damas Como en varones Vóleybol Básquetbol Fútbol Selecciones De todo ahí Y todo aquello Que no haya Se puede implementar Se implementa rápidamente Si un grupo de jóvenes Está interesado Ese es el espíritu Del establecimiento Mientras se pueda Mientras tengamos los recursos Mientras haya interés De los jóvenes Nosotros no le vamos a decir Que no Porque esa ha sido Siempre la tónica Y la forma Que tenemos De entregar Una educación integral A nuestros jóvenes De Quellón Porque son nuestros jóvenes De Quellón Y todo lo que no haya Se construye Se construye Entre todos Esa es la idea Esa es la forma Y así hemos avanzado Y así venimos trabajando Desde muchos años atrás Y por eso es que Finalmente Aquellos estudiantes Que han pasado Por la enseñanza media En el Liceo Crítico y reflexivo De lo que sucede En el entorno ¿Cierto? En la sociedad Con un sello Netamente ambiental También Porque también Hay una brigada ecológica Hay un trabajo A través de la De los talleres De ecología De los coordinadores Ecológicos Hay una serie De actividades También en esa área Reciclaje de aceite Reciclaje de aceite De pilas De tapas De botellas Entonces Está todo dado Para que los jóvenes En sus gustos En sus anhelos Puedan acceder A actividades Extracurriculares De su interés Y muchos de ellos También A veces Es bien importante Esto porque Muchos de ellos Toman su rumbo Profesional O técnico Posteriormente En base A lo que hacen En los talleres Extraprogramáticos Más Que a lo que sucede En cada una De las asignaturas Porque ahí hacen Lo que les gusta Sí, claro Y en eso Se proyectan posteriormente Hay muchos Actores Exactamente Que se dedican al deporte Que estuvieron Por ejemplo En un taller Deportivo Y ahora son monitores Deportivos Exactamente Profesores Del área Profesores de educación física Tenemos Han salido de todo Tenemos Personas relacionadas Con las comunicaciones Como usted Don Yván Que se acaba de titular Que yo aprovecho De felicitarte públicamente Muchas gracias Porque ha sido un esfuerzo También Es un esfuerzo Importante También a través De la radio Tú fuiste parte De la radio escolar Durante mucho tiempo Y es lo que sigues haciendo Te das cuenta Entonces Son importantes Todas esas otras instancias Y son cientos de casos Así Son cientos de casos así Entonces los jóvenes Que van al Radio en Mapu Que es un liceo Con tradición Excelencia y tradición Sí Como le dice Claro Así que Está dispuesto Todo ahí Para que aquí El estudiante Aquella familia Que quiera Llevar a su estudiante Lo haga Y lo haga con confianza Porque Están todas las herramientas A disposición Para que los jóvenes Puedan proyectarse Y la enseñanza media Sea una plataforma Para poder continuar Sus estudios superiores Junto con eso También tenemos Perdón El área Técnico profesional Donde los jóvenes De tercero y cuarto medio Pueden estudiar Una carrera técnica profesional Ya sea en el área De gastronomía O en el área De construcción Habitacional Porque nosotros Somos un liceo técnico Profesional Pero también Somos un liceo humanista O sea tenemos Se llama polivalente Somos el único Liceo polivalente De la comuna Donde hay un área Que donde los Estudiantes De tercero y cuarto medio Pueden continuar Con sus estudios Humanistas Humanísticos Científicos O HEC Como se llama Preparándose Exclusivamente Para rendir La prueba final Para que ellos Tengan posibilidad De ingresar a la universidad Con mayor facilidad Pero también Están los jóvenes Del área técnica Que estudian gastronomía Y construcción Que no quita Que esos jóvenes También se preparen Para rendir La prueba de acceso A la universidad Con los talleres Que mencionaste A través de los Porque ellos también Son invitados A participar De estos talleres De preparación Para rendir La prueba de acceso A la educación superior La PAES La PAES Entonces tenemos Ya muchos técnicos En construcción Muchos técnicos En gastronomía Gastronomía Es una carrera Que tiene mucha demanda Donde quedan muchos jóvenes En lista de espera Y construcción También es una carrera Que ya es demandada Con gran interés De los estudiantes Porque ya hay Cupos completos En las carreras Ya no hay Por ejemplo En este momento Si alguien quiere Matricularse En construcción Ya no podría Porque están Los cupos completos Entonces Han tenido éxito Estas modalidades De estudio Ambas modalidades De estudios Y es todo Para el servicio De los estudiantes Finalmente Nos queda mucho Para hablar Del RAE MAPO Porque son Harto años de historia Pero me gustaría Que ahí Mirando a la cámara Pueden llegar un mensaje A la comunidad educativa A todos en realidad Profesores Asistentes a la educación Profesionales de apoyo Manipuladoras de alimentos También saludar A los padres Apoderados Y por supuesto A los estudiantes Ahí están las cámaras Los micrófonos Por supuesto En mi calidad De director Tercer año Que llevo en esto Y profesor También del establecimiento Educacional Del CIO RAE MAPO Bueno Enviaron un saludo Y un agradecimiento Primero Yo siempre agradezco Mucho A la labor Del profesor El profesor Es tremendamente Importante Dentro de un establecimiento Educacional Porque en la sala De clases Es donde se produce El encuentro La magia En la sala de clases Cuando yo hablo De sala de clases Puede ser La sala de clases Tradicional O el taller de radio O en la biblioteca Pero el encuentro Se produce ahí Entonces el profesor Es fundamental La labor del profesor Es fundamental Porque ahí Se producen los cambios A través del encuentro Del estudiante Con el docente Un saludo especial También a cada uno De los funcionarios Que trabajan En el Liceo RAE MAPO A los auxiliares A los inspectores A los profesionales De otras áreas A los profesionales Del equipo PIE A todos en general Y por supuesto Un saludo Muy especial A las familias A los padres Y apoderados Y a todas sus familias Porque ellos son Los que confían En el Liceo RAE MAPO Y más allá De todo lo que se pueda Comunicar De por fuera De las cosas Que puedan suceder En un establecimiento Las personas Tienen que estar Dentro de los establecimientos Para saber Cómo se genera Un proceso educativo Dentro del Liceo Así que un saludo Así que un saludo especial A todo el Liceo RAE MAPO Y yo siempre digo Esto del Liceo RAE MAPO No es el edificio El Liceo RAE MAPO Somos todas las personas Que trabajamos En el Liceo Todas las personas Que han estado En el Liceo Y todas las personas Que vendrán Para el Liceo Eso es el Liceo RAE MAPO Es una historia Es un conjunto De muchas familias Es un conjunto De muchas personas Que han pasado por ahí En las aulas De este establecimiento Así que un saludo especial Y la invitación A que sigamos trabajando Por el bienestar De la comuna Por el bienestar De nuestros jóvenes De la comuna Si cada cosa Que se aporta A un joven Dentro de la comuna Es algo Que se produce Para el desarrollo Mismo de la comuna Por eso Los establecimientos Educacionales Son un puente Un soporte Y una plataforma Para que el pueblo Se desarrolle Independientemente En que establecimiento Este Pero también está claro Que son los jóvenes De la educación Pública Los que después Vuelven a trabajar A su comuna Como profesionales Y siguen proyectando A su comuna Como una comuna Capaz de desarrollarse Es principalmente Son principalmente De las personas De la educación Pública Las que vuelven Son principalmente Las personas De la educación Pública Las que se convierten En autoridades Saquemos cuenta Las autoridades Comunales Quienes son Las que están Actualmente Fueron de la educación Pública Sí Yo creo que El 100% Y así Los profesionales Que vuelven a las Diferentes Reparticiones Públicas Siguen siendo Personas Que son Hijos de la educación Pública Yo soy un defensor Yo soy un defensor De la educación Pública Hasta que pueda Y porque La educación Pública Produce todos Estos efectos De desarrollo Dentro De las comunas Y eso es Indudable E innegable Así que un saludo Especial a todos Un saludo especial También a las Personas de la Corporación Municipal Que son quienes Están atentos A todas las Necesidades Logísticas Y administrativas Que tengan Los establecimientos Educacionales Para que En definitiva Entre todos Construir Construir Una Una alianza Para el desarrollo De nuestros jóvenes Y E insisto También para el desarrollo De nuestra propia Comuna Muchas gracias Por ese mensaje Por ese saludo A la Corporación Y a los estudiantes Principalmente Vemos que Estuvo acompañado El día de hoy Con un libro Importante Ando leyendo La propuesta Ando para todos lados Con la propuesta De Constitución Política De la República de Chile Acá lo tengo Lo he leído Voy por la mitad Un poquito más Bueno Y tiene hartas cosas Mejores que la anterior Sin duda Sí, sí, sí Bueno La invitación es para usted A informarse siempre Esa es nuestra invitación Puede votar A prueba o rechazo Pero siempre es Votar Ininformado Está todo en las plataformas Busque las fuentes Y eso es importante Es lo más importante Por supuesto Bueno Se estuvo regalando El día de hoy También Una propuesta En Quillón Si no me equivoco En el municipio Van a estar algunas copias Del texto original Que ese tiene que leer usted Y tomar su propia decisión Nos vemos Que esté muy bien Muchas gracias Director Muchas gracias Nos encontramos El próximo día jueves Aquí en Prisma Educativo Un camino Hacia la educación sustentable Que esté muy bien Muchas gracias Muchas gracias La Corporación Municipal De Quillón Presentó Prisma Educativo Un camino Hacia la educación sustentable Un espacio de conversación Con noticias Entrevistas Y difusión Del quehacer De las comunidades educativas Nos encontramos aquí La próxima semana Hasta pronto De la Qué Soz Cabe Por De la Qué Soz Quillón Seguida poquito